El organismo está conformado por varios órganos de los cuales se encuentran encapsulados y estos que se encuentran encapsulados son el vaso, el barrio linfático y el timo, mientras que otros hacen parte del sistema licoide difuso, que consiste básicamente en agregados del tejido licoide dispersos en algunos otros órganos de los sistemas. Los más conocidos son las placas de peña, no digestivo y los agregados licoides que se encuentran a lo largo de la mucosa del sistema respiratorio. También podríamos decir que hace parte de este sistema licoide difuso. El anillo licoide está ubicado en la parte posterior de la forma ahí, el anillo de Guarteña está conformado por la sanita de las palatinas, varilla, tubárrica y lincuado. Este sistema licoide se va a encontrar disperso en todo el organismo, porque recuerden que su función es actuar en la defensa criminológica o en la defensa inmune o en la defensa del organismo contra sustancias o partículas extrañas, particularmente ellos que hacen referencia a diferentes tipos de microorganismos. Entonces, al hablar aquí en los microorganismos hacemos referencia a bacterias, a virus, a ovos, a parásitos, etc. Entonces, obviamente los órganos más grandes de este sistema son el vaso y el timo. Entonces, el sistema hematológico también estaría colocado en la nebula ósea, porque recuerden que algunas de las células de este sistema, casi que todas, estarían originarias allí en una célula más de la potencial originaria de la nebula ósea y el resto estaría conformado por los cambios linfáticos distribuidos de manera estratégica como barreras a lo largo de los trayectos de los vasos linfáticos que está entrenado todo el cuerpo humano. Entonces, esos cambios los vamos a encontrar preferencialmente en el cuello, es como el sitio de tránsito de la cabeza hacia el resto del cuerpo, pero también lo encontramos caer a ganglionales en la chila, en la ingle, o a lo largo de la aorta o de los grandes vasos que están en el cuerpo tetroneo y en el mediastino posterior. Señor, ese en general sería un esquema que corresponde a este sistema linfóide. La función entonces de ese sistema inmune es participar, como les decía, en la respuesta inmune está en que es específica, en la medida que, por ejemplo, si es un streptococco, la respuesta inmune está diseñada contra ese tipo específico de streptococco, pero que si hay, no sé, no van a ver más veces, es un radiología, va a darle un tipo de streptococco. Para cada uno de esos tipos de streptococco se forma o se plantea una respuesta inmune diferente. O sea, es específica para cada microorganismo, para cada partícula y eso mismo hace que también sea muy diversa. Nuestros días hablaba un profesor de tecnología, que es también profesor en la institución de Carabinista, en Estocolmo, que se calcula más o menos de 10 a la 17. Es decir, es una cifra que yo no la sé calcular, pero más o menos, él decía que es el número de kilómetros que hay de aquí a una estrella que se estirvió hace mil millones de años y cuyo rayos todavía no ha llegado a la Tierra. O sea, imagínate, recordar un número astronómico, pero el mismo no lo logro calcularlo. Ese es el número de partículas extrañas a las cuales puede estar uno enfrentado durante su vida. Y ese sería el mismo número de respuestas inmunes que tendría la capacidad de reaccionar ese sistema, de formar respuestas inmunes específicas contra toda esa cantidad de sustancias extrañas con las cuales se podría enfrentar. Y tiene otra particularidad que también ya lo habíamos mencionado y es que las células, una vez que han reaccionado contra algo, guardan memoria. Y al guardar memoria, hacen que reaccionen, es una manera mucho más rápida contra el agente del sol. Entonces, se basa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las vacunas. La mayoría de los autopsiológicos que actúan como vacunas, hace que echar mano de eso, de que una vez que el organismo se ha enfrentado a una bacteria o a un virus específico, el organismo ya no va a dejar que ese dijerne produzca enfermedad. Entonces, una manera fácil sería coger a ese microorganismo, atenuarlo mediante alguna cosa, y sea someterlo a un paso por mol o por alcohol o por radiación ultravioleta o lo que sea, pero mantenerle su estructura antigénica de tal manera que el organismo le reconozca todas sus partes y le monte la respuesta contra él. Entonces, aplicar ese grupo de artígeno para que el organismo monte la respuesta y cuando el verdadero microorganismo ya con toda la tierra ley llegue a atacar, pues ya hay todo un ejército de células y de anticuerpos montados, es una enfermedad que nunca va a dar enfermedad para esos casos, porque hay enfermedades que se combaten así. Hay unas siete u ocho en las que está probada la eficacia, que son las que se utilizan, digamos, en el programa ampliado de indemnización acá en la infancia, que son, aparte de obligatorias, que son una responsabilidad nuestra como padres, como médicos, como sociables, para que esas sean aplicadas a los niños y esas enfermedades sean derradicadas prontamente de casi que de la tierra. Hay enfermedades que incluso ya desaparecieron por ese mecanismo, como puede ser, por ejemplo, la viruela, tanto que hay un premio de muchos miles de dólares para que el logro documental sea un nuevo de viruela, la viruela, como 30 años y no se ha logrado, porque el sistema de vacunación contra la viruela ha hecho que esta enfermedad desapareciera de la parte de la tierra. Y la idea es que ojalá se pudiera hacer lo mismo con otras enfermedades. Hay unas con las cuales no se puede hacer eso, bien sea porque el microorganismo cambia muy rápidamente y entonces el sistema inmune es burlado. Ya no sería lo que está pasando con el SIDA, que cuando ya se tiene reconocida una posible estructura antigética, el virus hace un cambio y ya el sistema inmune no lo puede identificar fácil. Es como si uno ya lo hubiera preferenciado, mire, hay un detalle y tal escarabino que lleva camisa verde con pantalón azul. Entonces uno sabe cómo lo van a identificar y se cambia de camisa. Es lo que hacen ustedes ver los atacadores o los ladrones del centro. Está encargado de reconocer lo propio y lo extraño. Eso quiere decir que reconoce lo propio y no lo ataca, pero reconoce lo extraño y tiende a destruirlo. Las células que conforman ese sistema inmune, ya había hablado de la verdad de ayer, son los limpositos B, los limpositos D, y unas a las cuales no habíamos hecho referencia todavía, que son las células presentadoras de antígenos, que son las que inician y perpetúan o participan de la respuesta inmune y se comunican con las otras células de ese sistema a través de moléculas que son interleuquinas o limpoquinas y que en términos generales reciben el nombre de citoquina o de citocina y que son descargadas pues ante la presencia de una sustancia extraña o también que podemos denominar antígenos. Esa respuesta inmune se puede dar radicalmente por dos vías. Una vía que era la respuesta humoral mediante la elaboración de anticuerpos y otra reacción que es la reacción mediada por células que se denomina esto en la unidad celular. Entonces tendríamos dos tipos de reacciones, una reacción humoral y una reacción celular dentro del sistema inmune. Las células encargadas del sistema inmune, entonces es la subpoblación de linfocitos que se denominan los linfocitos B. Es un linfocito B a través de un proceso de emagulación, digámoslo así, son capaces de reconocer las sustancias extrañas y las reconocen las que tienen en su superficie celular unos receptores. Entonces los receptores, una vez reconocen una sustancia extraña, van y se pegan a esa sustancia extraña. Y son capaces entonces de mandar un mensaje al interior, a su interior, es decir, al núcleo, para que allí se monte una fabricación de proteínas que son los anticuerpos específicos contra esa partícula con la cual tienen en ese momento contacto. Entonces todas las células que surjan a parte de esa célula activada van a salir con la memoria para reaccionar contra esa partícula. Entonces tienen la posibilidad de memoria, ¿se nota? Y otro grupo de ellas van a quedar ahí quietas, pero con la información guardada, de tal manera que tiempo después esa sustancia extraña vuelve a llegar y rápidamente las células de memoria van a ir a enfrentársele y muchas de ellas empezarán a dividirse para que sus hijas, digamos, con la misma información, ataquen de manera muy efectiva a la gente agresora. Esos anticuerpos también tienen la posibilidad de actuar como moléculas de señalamiento para favorecer la acción de otras células. Entonces ellos producen el anticuerpo y el anticuerpo se le pega por decir algo a la bacteria. Entonces esa bacteria lleva una marca a sus espaldas y cuando llega, por ejemplo, el liposil, el polígrafo nuclear no es propia, él ya sabe que tiene que atacar esa célula que tiene esa marca. Entonces favorece, por ejemplo, el proceso de mamocitosis. Pero además estos anticuerpos pueden hacer lo siguiente y es favorecer la activación de un tema de defensa que se llama el sistema de complemento, donde una molécula activada por vía de un anticuerpo por ejemplo, puede hacer que varias de esas moléculas activadas se peguen a la gente agresora y lo destruyan por esa vía que se llama la vía del complemento. Generalmente la destrucción está mediada por algo que les mencionaba en la charla anterior y es abrirle huecos a las bacterias poniendo en tu pared y permitir entonces que esa permeabilidad interpretada haga que la bacteria se explote. Esas sustancias, la masa, anticuerpos, son de varias categorías. Entonces hay inmunoglobulinas de tipo G, de tipo M, de tipo A, de tipo E y de tipo E. Cada una se va a producir en un tiempo y en una condición específica y contra un microorganismo se pueden producir los cinco tipos de inmunoglobulina. Lo que pasa es que realmente las dos más conocidas son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Eso lo quiere decir que las otras no se produzcan, sino como les digo, en situaciones particulares. Por ejemplo, hay unas que actúan más en un sitio menor, la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de superficie o de las dos cosas, está presente a lo largo de los criterios respiratorios, digestivos, y va a interactuar con sustancias que ingresen con esa vía, con alimentos o con sustancias que inhalemos. La inmunoglobulina G o la IgM se va a producir más en relación a reacciones de tipo alérgico. Cuando somos alérgicos a una sustancia, la inmunoglobulina que se va a producir es más de ese tipo. Entonces, no, les decía que no iba a responder, abarcar mucho de eso, porque hace parte de un curso para el que es el curso de inmunología, tal vez que se ve como cuando vea la psicología. Pero sí sirve eso como una proyección. Entonces, el liposito B, básicamente, es una célula que en su superficie tiene un receptor, y ese receptor le va a servir para unirse al agente extraño. Cuando ya se une al agente extraño o al antígeno, que ahí en este caso es esa particular, como Cris, que está ahí en las paticas de la célula, ella queda con información para producir anticuerpos, es decir, sustancias que van a ir a atacar directamente a esa sustancia extraña. Pero entonces, para poderlo hacer, esa célula empieza a dividirse y se va a transformar una parte de esas células nuevas en un linfocito especializado. ¿Especializado en qué? En producir anticuerpos. Tu función va a ser producir un anticuerpo específico contra ese antígeno. Esa célula, que es el linfocito maduro ya categorizado para formar solo anticuerpos, recibe el nombre de la célula plasmática o plasmosito, que es una célula más grande que el linfocito, con un núcleo excéntrico y con un citoplasma amplio. Pero también, en la medida que esa primera célula que se puso en contacto en primera instancia lo que pone el antígeno, ella también va a dar origen a otras celdas que solo van a ser células de memoria. Es decir, que solo van a guardar la información de cómo es ese antígeno para que la próxima vez que aparezca, apenas ella lo reconozca, inmediatamente haga el mismo visión. Se divida y de origen a unos plasmusitos que van a producir más anticuerpos y a células que van a ser más de memoria para eventos posteriores. Entonces, eso hace que la respuesta inmune sea muy efectiva y que muchas enfermedades, por eso lo repitan, generalmente las enfermedades infecciosas dan una vez y no vuelven a repetir por eso, porque la infección queda controlada a través de ese mecanismo. Hay otras enfermedades que se repiten muchísimas veces, por ejemplo, la infección, porque el virus va a cambiar. Entonces, el virus que llegó este año es diferente al del año 30 y seguramente va a ser diferente al que va a llegar entre dos años y diferente al que llegó hace cinco años. Entonces, cada vez la gente le va a seguir dando gripe y eso, porque es un virus diferente. El liposito T, digamos que tiene una complejidad mayor, ya no tiene un anticuerpo como un receptor especial que le va a permitir recibir información que se la va a presentar es otra célula, esa otra célula es la célula presentadora de antígenos. Entonces, la célula presentadora de antígenos, es generalmente, puede ser una ropa o puede ser una célula de lácteos, y lo que hace es coger a la sustancia extraña, involucrarla y descomponerla. Entonces, imagínense ustedes un taller mecánica especializado, el de Huesanca, llega a una de la izquierda, a la derecha, el para-visas, es decir, y al final, esa célula presentadora de antígenos a ese carro, a ese, por ejemplo, Renault 4, lo volvió 30 pedazos. Y esos 30 pedazos, con Dios se los presentó a 30 células diferentes. Ahora, cada una de esas 30 células diferentes, que son lipositos T, van a hacer una cosa. Por un lado, ya tienen como la información para atacar a esa parte específica. Pero además, le brindan la información a un liposito B. Le dicen, miren, la puerta derecha de adelante de este carro, y de tanto, o de tal color. Entonces, tope, usted, de ahora en adelante, va a ser el encargado de producir anticuerpos contra las puertas de adelante, del lado derecho. Y ya, esa va a ser la función de ahora en adelante de ese liposito B, que requiere la información por parte de ese liposito T, que en este momento lo vamos a llamar ayudador, porque él está ayudando a que esa respuesta humoral se dé. Pero él también tiene la posibilidad de mediar otra respuesta, semblar, y de él estuviendo esa puerta derecha de adelante. Y así pasó para la puerta izquierda, para la diante de adelante, para la diante de atrás, para el parámetro. Entonces, imagínense que esa bacteria que tiene el cuerpo de reloj 4 llegó al año siguiente. Entonces, ya salen 30 células de memoria, cada una dispuesta a atacar a cada parte de ese microorganismo y fuera de eso. Hay otros anticuerpos ya formados que simplemente estaban por allá en los guardados y apenas oyen la señal a través de que generalmente ¿qué pasó? En la cena presentadora de antígeno volvió y encontró al reloj ese, lo desbarató, le avisó a los lipositos de ayudadores y ellos se encargan de llamar. Bueno, vénganse, todos, vénganse y destruyan acá. ¿Hasta cuándo hay que darle, digamos, hasta cuándo hay que seguir formando anticuerpos y hasta cuándo hay que seguir destruyendo carros? Hasta que se acabe. ¿Y quién informa de eso? Pues, otros lipositos, no los opresores. Y dicen, oiga, ya no más, ya no más, porque ya vamos a hacer ahora con estas tablasuras y ya no hay carros y entonces todos los lipositos que están sobrando se nos pueden indisciplinar. Entonces, si ya no tienen a quién atacar, de pronto empiezan a atacar a los otros mismos. Entonces, existe ese control, ¿no? Que el liposito que recibe información de la célula presentadora del tígeno ayuda a iniciar la respuesta inmune de tipo mural, pero hay otro liposito que también a través de un mecanismo parecido le dice PAN. Entonces, todo esto es muy controlado y son esas células las que lo van a hacer el liposito B, el liposito T, como llevadas por esta célula preecuada antiga. Y recuerden que les había mencionado de otra célula que no necesita que le avisen nadie. es una célula que se llama la célula natural asesina que ella actúa sin que nadie le diga nada. Ella lo único que sabe es que todo lo que no se le parezca a lo normal ella lo va a destruir. les vamos a hablar de alguno de esos órganos que conforman el sistema inmune. Esos órganos en primer lugar vamos a referirnos al timo. El timo desde el punto de vista de la anatomía macroscópica es un órgano que está ubicado en el pediatrino anterior y superior que está en relación con la salida digamos de los grandes vasos o sea que normalmente en un niño es donde podemos reconocer este órgano y va a estar cubriendo la salida de los grandes vasos. Es un órgano bilobulado y en la medida que la persona alcanza su adultez este órgano tiende a desaparecer. Entonces por eso ustedes dirán que no conocen el timo porque no no han podido ver o visualizar esos cadáveres que se prematan porque es una persona vieja desaparecido. ¿Cómo? ¿Ah, bueno? Entonces es que generalmente que ha involucrado dentro de la grasa mediastical entonces uno no sabe si es lo verdaderamente es el timo o puede ser una cosa pero igual que ha involucrado dentro de esa grasa. Es un órgano que deriva de la tercera bolsa parimia junto con por ejemplo las glándulas paraquiroides. Entonces alguien que sufra de un problema en el cual la tercera bolsa parimia no se desapareció completamente no va a salir contigo pero tampoco va a salir con glándulas paraquiroides y ahora podemos analizar qué le puede pasar a una persona como ella. Este órgano vino a un lado destacó por una cápsula y esa cápsula evite provocaciones de pedido colectivo que subdividen al órgano en loguillos y cada uno de estos loguillos va a estar conformado con una porción periférica que recibe el nombre de cortejo y una porción central que recibe el nombre de medula. En el timo vamos a encontrar una serie de células digamos que son parecidas a las células del ángel o a las células o a los macrófagos que reciben en conjunto el nombre de células retículo epiteliales y son las células retículo epiteliales numeradas del 1 hasta el 6 tenemos células retículo epiteliales tipo 1 2 3 4 5 6 en las cuales a simple vista de pronto puede uno identificar la tipo 1 la tipo 3 y la tipo 6 las voy a decir porque del 1 al 3 ellas van a estar ubicadas en la corteza del oblivio tímico y las otras 3 de la 4 a la 6 en la médula del oblivio tímico entonces miremos rápidamente y como manera de información que hace cada uno de ellas entonces las primeras 3 estas primeras 3 del 1 al 3 están ubicadas en la corteza del oblivio tímico se derivan del ectodermo y las de tipo 1 se van a ubicar alrededor de los vasos sanguíneos entonces los capilares de la corteza del tímico van a estar rodeados por unas células retículo epiteliales que por estar en ese sitio es decir alrededor de los capilares son las de tipo 1 y esas células retículo epiteliales de tipo 1 son a su vez las encargadas de formar una barrera particular así como existe la barrera hematoencefálica y como existe la barrera hematotesticular existe una barrera hematotímica y por qué existe esa barrera hematotímica porque el timo viene a ser como un sitio digamoslo muy restringido porque allí en ese timo ocurre digamos como el adiestramiento es como un sitio donde los linfocitos T van a aprender todo ese oficio de identificar lo propio y lógicamente de identificar lo que es ajeno ¿para qué? para respetar lo propio y para destruir lo ajeno entonces allí solamente pueden entrar unas células y esas células que entran allí esos linfocitos T que entran allí mediante ciertas moléculas solamente podrán salir con vida las que aprueben el curso digámoslo así allí el porcentaje mayor quiere decir esto 90 o más por ciento de células linfocitos T que entran al timo solamente ese porcentaje mínimo logran pasar ese curso de reconocer lo propio y el bajén las demás el mismo sistema de células reticulopiteriales se encargan de de irlas destruyendo entonces las tipo 1 son las que están alrededor de los bajos y las que ayudan a conformar la barrera hematotínica por decir ese ese reforzamiento de los capilares tipo 1 que hay allí en el timo y al igual que la barrera hematotínica impiden o dificultan el paso de sustancia o de células de un lado a otro de esa barrera las tipo 2 están en la parte media de la corteza y las tipo 3 estarían en el en la interfase entre corteza entonces como las células reticulopiteriales están en el límite entre corteza y mérida y las otras pueden ser las tipo 3 y las otras que tendríamos oportunidad de reconocer están ubicadas en la medula del timo y son precisamente las tipo 6 porque se supone que son células que van como madurando madurando y finalmente envejecen y mueren y al morir digamos quedan convertidas en una en un conglomerado de células o de restos celulares que recibe el nombre de corpúsculo de Hassel entonces el corpúsculo de Hassel no es otra cosa que restos de células reticulopiteriales tipo 6 entonces aquí tendríamos una una imagen macroscópica de lo que es un timo un órgano muy lobulado aquí miraríamos uno de los lobulos donde vemos que la cápsula emite proyecciones para dividir los lobulillos y que en cada lobulillo encontramos una zona periférica azul y una zona central clara donde la zona periférica corresponde a la corteza y la zona clara corresponde a la medula y vemos como por la cápsula penetran capilares o vasos sanguíneos mejor que al llegar al límite entre corteza y medula hay unos que se introducen aquí a la corteza cuya pared se ve reforzada eso quiere decir que los son los encargados de formar la barrera hematotímica y los tipocitos o los lipocitos que están alrededor de esas o las células que están alrededor de esos vasos son las células repiteriales tipo 1 acá tendríamos el límite entre la corteza y la médula donde en el centro de la médula encontraríamos los agregados de células repiteriales que digamos que han fallecido o sea han ya perdido toda funcionalidad y que han convertido en esas estructuras rosetoides que se llaman los corpúsculos de Hassan otro esquema de un timo donde vemos la corteza y donde vemos la formación de los lobulillos y eso ya es lo que vemos por hematoxilina un órgano dividido en lobulillos donde los lobulillos tienen una zona periférica de un color que se ve morado y una zona central que se ve más pálida entonces lo morado lo oscuro corresponde a la corteza y la parte clara corresponde a la médula entonces diferentes niveles de acercamiento y esto es un corpúsculo de Hassan ustedes ven que son varias células dispuestas como de una manera concéntrica son células retículo epiteliales tipo 6 células que ya van de salida es decir células que ya han completado como su círculo esto ya es lo que muestra es como envejecimiento entre más corpúsculos de Hassan le encuentre uno el motivo es que es de una persona de mayor edad eso no quiere decir que no lo encontremos en mí sino que si es puro corpúsculo de Hassan y fibros debe ser de arrestos de ti tienen acá otro ejemplo de corpúsculo de Hassan y más ejemplos de corpúsculo de Hassan son células que se van disponiendo de una manera concéntrica y que uno con imaginación hasta piensa que una rosa irá por encima aunque uno la puede comparar con cualquier cosa pero se parecería a una estructura similar a una rosa el riego vascular del timo lo importante es de pronto recordar lo que les acababa de mencionar que la barrera hematínica está conformada por capilares tipo 1 que ingresan por la corteza y que a nivel del límite entre corteza y médula se involucren hacia la corteza para formar capilares continuos que están rodeados por células por células repiteliales tipo 1 ¿cuál es la función? o funciones que podríamos achacarle a ese tipo ya las hemos mencionado pero si queremos recordarlas permitir que los linfocitos adquieran inmunocompetencia por eso les comparaba al timo como una escuela una escuela pero tiene que ser una escuela como una escuela militar porque es una escuela donde se entra es a aprender a luchar a aprender a a conocer qué es lo extraño y qué es lo propio y que si no es capaz de cumplir con esa función inmediatamente es eliminado o sea el precio de no aprender esa función es quedar eliminado ser destruido entonces la función es permitir a los linfocitos T adquirir inmunocompetencia ¿de dónde se originan los linfocitos T? recuerden que todos tienen un origen común allá en la médula ósea ellos en el ejeo embrionario están allá a partir de esa célula madre multipotencial salen a la circulación y se parquean en el timo y allí en el timo es donde empieza todo el proceso ya de formarse como linfocitos T y debe de acuerdo al nivel que alcance entonces serán linfocitos T4 linfocitos T8 el grado que alcance se lo van a dar es allí en esa escuela en ese timo las células T van a proliferar lógicamente ya las que adquieran la competencia ellas le van a mandar o le van a heredar a sus hijos o a su progeny esa memoria ya quedaron adiestradas esas células para reconocerlo propio y reconocerlo ajeno y como les decía las que son incapaces de reconocer los artígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que es como la célula que tiene todas las células es como una cédula o un carnet que tiene todas las células del organismo entonces los linfocitos T en últimas T8 podríamos comparar como un vigilante donde se lo encuentra a usted muestreme el carnet muestreme el carnet y el precio de que usted no tenga el carnet es que le pegan un tiro en la cabeza y sale si no se pone ah y lo traiga a la casa y la él es el que no tenga son células adiestradas a reconocer lo propio y a rechazar lo ajeno y lo propio está en ese carnet que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 si usted no tiene ese carnet me refiero a una célula los linfocitos que cumplieron con la competencia ellos no se ponen a escribir espera que yo tengo un amigo allí y yo que nada punto sale entonces esa es y es una función que toca hacer así porque si no se nos van a presentar una serie de enfermedades y ahora podemos mencionar cuáles imagínense ustedes que esta célula perdiera esa competencia que la célula no fuera capaz de reconocer lo ajeno o lo extraño o incluso que no fuera capaz de reconocer lo propio pero alterado entonces imagínense que sería la María Luisa Piraquiri que dice yo no dejo que al púlpito pase si hay un cojito si hay un tuerto si hay un ciego nada usted pum tome entonces ¿por qué es necesario eso? ¿qué pasa? una célula tumoral ¿qué es? una célula tumoral es una célula propia pero que empezó a modificarse pudo haber sido modificada por un virus pudo haber sido modificada por un agente extraño entonces si ese sistema inmune no es capaz de reconocerla y eliminarla en el momento que nadie identificó esa célula que ya está alterada se va a dividir y al dividirse ya no va a ser una célula van a ser dos y si deja pasar a esas dos a la media hora ya no son dos si no son cuatro y después son ocho y hay seis y eso tiene un crecimiento exponencial y cuando se dan cuenta ya es una enfermedad es un tumor entonces quienes tienen alterado el sistema de los linfocitos T o la inmunidad celular son personas que tienen una mayor incidencia de lesiones neoplásticas de diferente tipo además que recuerden que esos linfocitos T al poder reconocerlo ajeno le mandan razón a los otros para que ayuden a los linfocitos B entonces si no le avisan que llegó una bacteria el linfocito B va a formar un cuerpo ¿qué otra función puede desarrollar esas células reticulopteriales estas células reticulopteriales tienen la capacidad de producir sustancias generalmente generalmente que van a ejercer alguna función directa sobre otros elementos que hay en el timo entonces timocina timopoyetina timulina factor urbinal típico todas son a sustancias con efectos tróficos sobre diferentes tipos de células pero que van a favorecer que esas células proliferen que esas células maduren adquieran la competencia para la cual fueron designados pero también hay unas sustancias que no se están formando directamente en el timo pero que también actúan sobre el mismo y sobre sus células por ejemplo los corticoides esas sustancias producidas generalmente en la corteza suprarrenal tienden a dividir el número de células que hay en la corteza tímica y entonces pero cuando eso lo traslada uno a la práctica se habrá dar cuenta que en algún momento ustedes van a recibir ahí información y dicen los corticoides son muy buenos para controlar por ejemplo fenómenos inflamatorios porque pueden controlar fenómenos inflamatorios disminuyendo la población de linfocitos T y los linfocitos T disminuidos informarían menos a los linfocitos B y eso sería bueno para alguien que por ejemplo tuviera una artritis o una enfermedad bien complicada pero que pasa si le damos por ejemplo corticoides para una inflamación sencilla a una persona y esa persona se acostumbra a tomar o aplicar sus corticoides esa disminución en la función de las células T seguramente en un tiempo corto se le va a revertir porque el día que le llegue una bacteria agresiva o algo como no tiene unas células suficientes para que ataque esa enfermedad o esa infección que normalmente a nadie le pasa nada a ese puede llevarlo a un estado incluso de perder la vida entonces en esa medida podríamos explicar una de las vías por las cuales los corticoides actúan como supresores de la respuesta inmune la tiroxina que es la hormona producida por la glándula tiroides estimula la producción de timulina para que esas células T funcionen adecuadamente entonces también podríamos decir las personas con hipotiroidismo podrían tener algún grado de disminución en función inmune de pronto pero está bien o la somatotropina promueve el desarrollo de linfocitos T en la corteza tímica entonces una deficiencia de somatotropina esa sería su consecuencia disminuir o no permitir que la respuesta inmune sea óptima esos serían los los referentes antiguos ahora los cambios linfáticos los cambios linfáticos son agregados en el tejido linfóide pero que se encuentran encapsulados y distribuidos de manera estratégica en todo lo largo del trayecto de los vasos linfáticos y la función básica o fundamental de los cambios linfáticos es actuar como filtros por eso están ubicados en sitios de tránsito en el cuello en la sila en la sigla en la región poplitea donde haya abundante tráfico o el paso incrementado de linfa hacia otro lugar entonces ahí ponen esos peajes esos sitios donde están los 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 que filtran esa linfa y todo lo que sea extraño se va quedando ahí para evitar que pasen a otro nivel estas células como decíamos están conformadas por células linfóides linfocitos B linfocitos T pero también hay muchas células presentadoras de antígenos es decir células de lágrimas y macrófagos estos gabios entonces los vemos en esos sitios donde generalmente se pueden ver en mayor cantidad es en el cuello y están a lo largo de los diferentes vasos del mismo vaso penoso me refiero pero también en los diferentes compartimentos que hay allí por ejemplo en el triángulo submandibular en el triángulo digástrico alrededor de la vesícula profunda la vesícula externa en el cuello hay infinidad de ganglios linfáticos y uno puede ver que estos ganglios linfáticos mantienen muy activos e inflamados en los niños pequeños uno coge un niño de dos años de tres años de cuatro años y le pasa la mano por el cuello y lo que encuentra es como si le hubieran dado fríjoles y se le hubieran salido entonces uno encuentra por todos lados ¿qué está pasando allí? pues es un niño que está conociendo el mundo desde el punto de que está inmune poniéndose en contacto con múltiples cosas y cada vez que se pone en contacto con una sustancia extraña hay activación de la respuesta inmune entonces los linfocitos están en continua expansión y donde hay más linfocitos pues los ganglios linfáticos uno encuentra que ellos tienen una gran cantidad de ganglios y que ellos van desapareciendo en la medida que el niño va creciendo porque ya la respuesta inmune no necesita quedarse ahí pegada a los ganglios linfáticos sino que ya está dispersa por todo el organismo los que saben 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 los B los B los B y los T los B y los T la célula plantadora antígena y los macrófagos entonces miremos por ejemplo un aspecto práctico los vasos linfáticos son vasos de una pared muy delgada son capilares capilares por los cuales viaja un líquido extracelular especial que es la linfa es decir lo que va quedando es el espacio intersticial y que no regresa al espacio intravascular entonces como queda en el intersticio son los linfáticos o los vasos linfáticos los que lo van recogiendo entonces son pequeños vasos que generalmente tienen un trayecto subcutáneo entonces vamos a mirar el primer ejemplo una persona es ese señor que de pronto estaba descalzo y pisó por ahí una lata y esa lata tenía bacterias y esas bacterias le generaron una infección entonces esa infección es por el estentococo y esa le gusta mucho la piel entonces coge la piel y se mete al vaso linfático que drena ese sitio donde quedó la herida entonces se va a formar una lesión inflamatoria a lo largo del vaso linfático eso es lo que se llama una linfangitis es decir una inflamación del vaso linfático pero después se va extendiendo y ya no solamente va a ser eso que llama la gente la beta me picó algo ahí y mire lo que me salió me salió una beta roja la gente generalmente se refiere al trayecto linfático inflamado como una beta que uno ya sabe que es una inflamación del vaso linfático y que después empieza a extenderse al resto de la piel dando origen a unas celulitas esas celulitas como la que ustedes ven allí eso ya se traduce con nombre propio es una ericipela ¿cierto? se lo saben es lucida por el estrés ojo bien si lo examinamos un poquito más a ese señor y le tocamos aquí la ingle vamos a ver que tiene una pepa ahí esa pepa es un ganglio linfático inflamado entonces la persona generalmente llega a decirle doctor o doctora me corté me salió una beta y ahora tengo seca ¿sí? eso es lo que dicen tengo una seca con una beta entonces uno sabe que es un ganglio inflamado con un trayecto linfático inflamado también y que seguramente tiene una ericipela y que eso tiene un tratamiento específico con antibióticos entonces la inflamación del trayecto vascular es decir del vaso linfático es una linfagitis la inflamación del ganglio es una linfadenitis simplemente para ahora ese otro miren miren a ese otro señor seguramente es un ganglio linfático supraclavicular que está inflamado porque adentro hay una inflamación de tipo fiógeno asociado a una infección bacteriana ahora que donde se inició eso seguramente si lo miramos en la sí la debe tener unos forúnculos o alguna cosa primero el ganglio linfático que se inició fue el que tenía por ahí más cerquita o a lo mejor tenga un acceso en un diente y esas bacterias drenaron fea los ganglios acá y esos ganglios por tratar de frenar la infección y que no se pase ni al tora ni al brazo entonces están frenándola a un punto que ya es incapaz entonces eso está que se revienta ese es un ganglio linfático que está aguantando acuerden que es un filtro está aguantando la infección para que no se vaya a un lado pero está a un punto ya no es no tocarlo o chuzarlo con un misturí y va a salir una cantidad de material purulento o puso exactamente estos son ejemplos de ganglios linfáticos inflamados linfáticos y inflamados linfáticos es por infección bactorial entonces uno el antibiótico y dos los accesos es decir cuando ya se ha coleccionado nosotros podemos dar antibiótico pero si no evacuamos ese material la cosa va a seguir ahí entonces el tratamiento ya no solamente es farmacológico a través de un antibiótico sino de un drenaje y a veces para evitar que eso se siga reproduciendo hay que meter ahí algo para que ocupe espacio y no deje que eso se vuelva a llenar entonces es lo que se llama una mecha un drenaje mientras eso va cerrando solo bien esta es una estructura más o menos gruesa de un ganglio infático entonces decíamos que es un poco de tejido linfóide de linfocitos que está rodeado por una cápsula y vemos efectivamente que está rodeado por una cápsula esa cápsula es de tejido fibroso y esa cápsula que está ahí como en amarillo envía tabiques hacia el interior del órgano y lo subdivide entonces eso es lo que encontramos nosotros en un ganglio linfático una estructura parecida de forma y tamaño a un frijol tiene como una forma de frijolito tiene la cápsula y se emiten una serie de tabiques hacia el interior del órgano para dividirlo cuando uno lo corta por mitad encuentra que hay una parte periférica que se llama la corteza esa parte periférica denominada corteza va a tener estructuras redondeadas que reciben el nombre de folículos linfóides entonces la parte periférica donde usted alcanza la vela estructura redondeadas son folículos linfóides y tiene una parte completamente contraria o central que recibe el nombre de la médula pero a diferencia de órganos que tienen corteza y médula esta tiene una zona intermedia que se denomina paracorteza y entonces esa definición o delimitación mejor entre corteza para corteza y médula sirve para una cosa para tratar de diferenciar desde el punto de vista funcional los compartimentos del ganglio linfático de tal manera que nosotros sabemos que la corteza del ganglio donde hay los folículos allí lo que vamos a encontrar generalmente son células de tipo B o sea desde el punto de vista funcional la corteza del ganglio linfático es de tipo B tipo B que quiere decir linfocito B y producción de anticuerpos y la zona T la paracorteza de tipo T allí lo que va a haber fundamentalmente son linfocitos T ¿Por qué?